La aplicación Acciones Inteligentes te permite trabajar sin interrupciones y seguir con tu vida. Optimiza la duración de la batería y simplifica las tareas, automatizando acciones rutinarias, como poner tu dispositivo en modo avión cuando vuelas o abrir las noticias nada más levantarte para estar al día de lo que sucede en el mundo. Desde la aplicación Acciones Inteligentes puedes crear y personalizar tus propias reglas, que Acciones Inteligentes seguirá. Con Acciones Inteligentes no existe la noción de pérdida de tiempo. Por ejemplo, puedes personalizar la regla de ejercicio de tal forma que, al conectar los auriculares al teléfono, empiece a sonar la música automáticamente. Y lo mismo con tu GPS al definir una ruta. O define una regla que desactive el timbre por la noche cuando cargues el teléfono en casa. Recupera tu tiempo y aprovecha las posibilidades que te ofrece la aplicación Acciones Inteligentes. Desde aquí podrás empezar a configurar tus reglas de acciones inteligentes. En la parte inferior de la pantalla principal puedes elegir Obtener más información o Ver muestras. Selecciona Ver muestras para hacerte una idea de algunas de las útiles reglas de acciones inteligentes. Selecciona una regla para ver los detalles. Desde aquí puedes ver Activadores y acciones. Tu teléfono realizará las acciones seleccionadas después de activarse la regla. Por ejemplo, puedes añadir una regla de Acciones Inteligentes para el trabajo que ponga el timbre en modo vibración y envíe mensajes de texto cuando se active tu lugar de trabajo. Para empezar a definir tus propias reglas, en la pantalla principal de Acciones Inteligentes selecciona el icono Más de color verde. Puedes elegir Añadir una muestra o simplemente Empezar de cero. Vamos a empezar una regla desde cero. Primero, da un nombre a la regla. Nosotros definiremos un aviso de carga para el teléfono. Cuando le hayas dado un nombre a la regla, selecciona Activadores, por ejemplo, Nivel de batería. Así como la hora del día. Para continuar, selecciona la acción que querrías que realizase tu teléfono una vez activada la regla. Aquí elegimos Enviar notificación. Personaliza tu notificación y pulsa Guardar. Mantén pulsado y selecciona Activadores o acciones para editar o eliminar. Una vez que hayas personalizado la regla como deseas, selecciona Añadir regla. Tu regla se añade automáticamente a Acciones Inteligentes y una vez activada, se realizará la acción. Tanto si creas tus propias reglas como si personalizas las nuestras, Acciones Inteligentes te permitirá seguir con tu vida. Acciones Inteligentes te permitirá seguir con tu vida. Oubastilla это expecting, con tu vida. Gracias.